¿Señor está mareado? Señor, ¿está manejando en estado de ebriedad? Está mareado, señor. Su amigo también está en estado de ebriedad. Señor, respóndete pues, está mareado, señor. ¿Cómo puede manejar el carpeño? Que lo hace mi carro. No, 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 no. ¿Usted dónde estaba, señora? ¿Su vehículo? ¿Usted ha parado en el semáforo? En el semáforo, el carro de adelante paró, señor, en el semáforo. ¿Cuántos carros se ha hecho agarrar? Sí, dos carros se ha agarrado, miren, señor. ¿Dónde está el carro? El carro de adelante paró en el semáforo. El carro está por para allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a lo primo. No, 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 no. Vamos a pegar unas frutas. Sí, claro. V Bueno, vamos a pegar a las frutas. Y meارas. Y meareas. Y meareas. Caption. Gracias.